Soy el Cabo I Olivardo José Carrascal Mesa, orgánico del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Número 11 en Cacique Tirromé, adscrito a la 11ª Brigada con sede en Montería, Córdoba. Esta ciudad amigable y llena de magia conocida como la Perla del Sinú, ofrece a propios y visitantes un atractivo lugar llamado la Ronda del Sinú. Como soldado de Colombia, trabajo sin descanso para brindarle seguridad y protección a la población monteriana, para que puedan disfrutar de este importante destino turístico. Además, como suboficial de acción integral, he desarrollado actividades de cooperación civil-militar en este, uno de los parques lineales más largos de Latinoamérica, como lo son limpieza y recuperación de la ribera del río Sinú, conservación y mantenimiento de la Plaza María Varilla y acompañamiento a actividades culturales. Fe en la causa. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Ejército Nacional.